Fórmula la mañana de este el domingo, primero de abril, recuerde que estamos en vivo a través de la radio, la televisión, el internet y también de las redes sociales, ahí le queremos mandar muchos saludos a la gente que se está sumando a este esfuerzo informativo a través de Twitter y a través de Facebook Live, ahí muchos saludos para Ray Mart, también para Angelita Salvador, también para Rodrigo Infante, hasta Tijuana, Baja California, a Por el Pueblo, muchos saludos, a José Alberto, saludos, a Claudia Enciso, también muchos saludos, saludos hasta Puerto Vallarta y a Aureliano Saldívar, también saludos para todos quienes ya están en contacto con nosotros a través de Facebook Live esta mañana y de Twitter, también a Raúl Cisneros, a Elvia Beatriz y a Claudia Castellanos y a Servando González, muchos saludos. Ayer platicamos con los voceros de los candidatos a la presidencia de la República, tuvimos la oportunidad de platicar con Jorge Castañeda, él estará llevando a cabo esta labor por parte de la coalición, esta que encabeza Ricardo Anaya, tuvimos también la oportunidad de platicar con Tatiana Cloutier, que encabezará estos esfuerzos en favor de Andrés Manuel López Obrador y también platicamos con Luis Madrazo, que estará llevando los esfuerzos en el ámbito económico y también de la vocería en cuestiones de la campaña de José Antonio Mid. Hoy, y para ser equitativos y equilibrados con toda la información, está en la línea telefónica, lo cual también me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Jorge Camacho, vocero de Margarita Zavala, la candidata independiente, que también aparecerá en la boleta electoral el próximo primero de julio. Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime, te saludo con muchísimo gusto, un placer estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, Jorge, y como le preguntábamos ayer a los voceros de los candidatos, ¿por qué Margarita Zavala podría ser una opción para gobernar este país? Porque de las tres opciones adicionales, Margarita Zavala es la única que cuenta con el aval de los ciudadanos. Primero, para aparecer en la boleta y segundo, pues para contender en esta competencia. Además, Margarita Zavala en su trayectoria ha probado con creces su honestidad. En este momento, que en el país lo que más se necesita son políticos que estén alejados de la corrupción, que estén alejados de los escándalos, pues Margarita ha demostrado que tiene en esa virtud una de sus grandes fortalezas. Y algo adicional que creo que además es muy importante, que la preparación y la capacidad que tiene Margarita Zavala, no solo para formar equipos, sino para tomar decisiones que le pueden convenir a este país. Creo que este es el momento de dejar atrás lo que representan los tres PRIistas que están en la boleta. Y eso creo que lo puede hacer la única que no es PRIista, que no ha militado, que no ha estado siquiera cerca del PRI, y que es la única que ha combatido de manera frontal al Partido de Revolución Institucional. ¿Llegar como una candidata independiente hace diferente a Margarita Zavala para esta candidatura, para esta propuesta de gobierno? Sin duda, Jaime. Hubo 870 mil firmas que avaló el Instituto Nacional Electoral. Eso quiere decir que hubo 870 mil ciudadanos que dijeron sí a la candidatura de Margarita Zavala. Contrario a lo que sucedió en los otros tres partidos, donde la decisión pasó por uno, por dos o por tres personas. Y en este contexto, la verdad es que sí hay una gran diferencia. ¿Qué establecerán o cómo establecerán los lineamientos de la campaña, Jorge? Estamos viendo y estamos ante el trabajo tradicional de los partidos políticos que cuentan con estructuras regionales. Una candidatura independiente con las características que tiene Margarita Zavala no cuenta con estos apoyos, con estas maneras de trabajar. ¿Cómo estarán estableciendo la campaña, Jorge? Los partidos tradicionalmente, como bien lo comentas, Jaime, obviamente dependen y cuentan con una estructura en cada uno de los estados que depende de sus comités ejecutivos. En fin, nosotros no contamos con esa estructura, pero contamos con algo más importante, que es la fuerza de los ciudadanos. Hay un gran porcentaje de ciudadanos hoy que han sido encuestados, que están a favor de Margarita y hay otro gran porcentaje que está todavía indeciso sobre cómo salir a votar. Nosotros dependemos mucho de la fuerza de los ciudadanos. Y además, sí tenemos, Jaime, en todo el país una gran fuerza. Tenemos representantes ya de Margarita en las primeras entidades federativas. Tenemos un equipo con el que contamos que estuvo recabando firmas en todo el país. Y tenemos lo más importante, la convicción de que los ciudadanos están cansados de lo que representan los partidos de siempre, de lo que representa la política en general de siempre, y donde nosotros creo que cabemos perfectamente justo ahí. Un gran porcentaje de mujeres ha dicho y está dispuesta a votar por Margarita Zavala. Los jóvenes, los nuevos votantes, son la fuerza por la que nosotros consideramos que tenemos que hacer esa gran diferencia. Y ahí es donde está la emoción. Estamos platicando con Jorge Camacho, él es vocero de la campaña de Margarita Zavala. Jorge, ¿qué estarán haciendo para el tema de los recursos también? Por otro lado, hablamos de estructuras partidistas, hablamos de lo que está sucediendo en las distintas regiones del país. ¿Qué harán ustedes con los recursos? ¿Cuál es la manera en la cual un candidato independiente puede hacerse de recursos para que pueda mover esa maquinaria que lo lleve a tener mitins, a tener un buen sonido, a tener un buen templete, a tener playeras, gorras, todo lo que vemos luego en las campañas electorales? Bueno, por principio de cuentas tenemos cosas diferentes, innovadoras en estas formas de hacer política, y es verdad lo que dices, el tema de los recursos siempre es importante. Margarita renuncia a los recursos públicos que otorga el Instituto Nacional Electoral en coherencia con lo que ha venido diciendo hace mucho tiempo. Demasiado dinero en los partidos políticos de los impuestos de los ciudadanos que se tiran y se desperdician. Lo que nosotros estamos buscando es que si los ciudadanos decidieron que ya estuvieran en la boleta y si hay ciudadanos dispuestos a apoyarnos, bueno, pues estamos en apertura total para que nos aporten, nos den recursos. Desde 20 pesos hasta 1.600.000, que es lo que permite la ley, estamos recibiendo aportaciones. Estamos haciendo cenas de recaudación, estamos haciendo desayunos de recaudación, estamos invitando a la gente a que de manera voluntaria a través de nuestra página www.margaritabala.com se involucren con nosotros en el tema del donativo. No involucra ni compromete a nadie y sí, de alguna manera, pues hace que la política en el país empiece a tomar un sentido diferente. Cuando hablo de que haremos eventos diferentes, lo digo con toda claridad, no haremos esos grandes mítines en donde lo que se hace es llevar a gente a un lugar para que escuche a un candidato que muchas veces no lo conoce, donde se le entrega pues el clásico lunch para que estén ahí, se les regalen una playera y en algunos casos, lo sabemos y lo conocemos bien, pues se les entrega un pago por asistir a estos eventos. No vamos a hacer este tipo de eventos, vamos a recurrir a los jóvenes en las universidades, vamos a estar con las mujeres en sus casas, en sus colonias, vamos a hacer recorridos por todo el país buscando ser escuchados por los ciudadanos y aprovechar lo que hoy tenemos como instrumento mágico, que son las redes sociales y por supuesto aprovechar espacios como el tuyo, Jaime, para poder dar a conocer a la gente lo que estamos haciendo y cuáles son las marcas diferencias que tiene nuestra candidata. Oye, Jorge, por último, ayer veíamos una nota en Excelsior, me parece que era que la suerte de Margarita decía que todavía estaba en el tribunal. ¿Están tranquilos ustedes con todo esto que está alrededor de la recaudación o recabación de firmas y toda la manera en la cual llegaron a la boleta electoral? Completamente tranquilos. Ese trabajo sucio de tratar de ensuciar, valga la expresión y la redundancia de lo que estamos haciendo, es un tema que está haciendo el Frente. El Frente está tratando de cabiliar, está tratando de empujar que se caiga la candidatura de Margarita. La gente, Ricardo Anaya, de manera concreta, Damián C.P. estuvo el jueves pasado cabilleando la posibilidad para que nosotros no estuviéramos en la boleta. Para su mala fortuna sí estamos, para su mala fortuna ya nos reaparecimos y lo que vamos a hacer es no solo crecer, sino ganarle a mí, ganarle a Anaya y por supuesto ganarle a Andrés Manuel López Obrador, que eso sí nos va a hacer Margarita Zavala. No tenemos temor de lo que pueda decir el tribunal, sabemos que el trabajo para la recolección de firmas lo hicimos de manera honesta, de manera transparente y si bien es cierto, pues hay algunas irregularidades e inconsistencias. Nosotros mismos hemos sido quienes hemos puesto por delante la candidatura de Margarita y fuimos a la CEPA a denunciar a quien resulte responsable por esos apoyos apócrifos que nosotros no reconocemos y que suponemos vienen por parte del equipo de Ricardo Anaya que está, insisto, muy molesto porque nosotros estamos en la boleta. No creo que pase nada, estamos muy tranquilos. Lo que hará el tribunal seguramente es revisar una vez más los apoyos que tuvimos y esperamos la dictaminación, pero lo que es un hecho, Jaime, es que Margarita está en la boleta Margarita el primero de julio estará ahí para que los ciudadanos mexicanos vayan y voten por ella y eso creo que va a hacer que esta elección no solo sea histórica, sino sea a favor de esta ciudadana independiente que está compitiendo por los ciudadanos y que va a ser la próxima presidenta de México. Pues muchas gracias, Jorge. Un placer poder saludarte y recuerda que aquí están los micrófonos abiertos en la pantalla de este espacio informativo para conocer todo lo que está alrededor de la campaña de Margarita Zavala y ya, pues, meternos de lleno a las campañas, las propuestas y todo lo que está alrededor de esta jornada histórica que será y se llevará a cabo el próximo primero de julio. Abrazo y mucho éxito. Abrazo, mi querido Jaime. Hoy estaremos en Ecatepec y vale la pena destacar que esta gira apenas, apenas está comenzando. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Abrazo. Abrazo. Que estés muy bien. Es Jorge Camacho, él es vocero de la campaña de Margarita Zavala. Ayer ya platicamos, ya hemos platicado ya con los cuatro voceros de las campañas electorales a la presidencia de la República. Vamos a hacer lo mismo y esperemos hacerlo con los candidatos. En algún momento vamos a platicar seguramente con José Antonio Meade, también seguramente con Margarita Zavala, seguramente vamos a platicar también con Ricardo Anaya y también sería muy interesante poder platicar con Andrés Manuel López Obrador. Y también haremos lo mismo con la gente de la Ciudad de México. Hay siete candidaturas en la Ciudad de México que están yendo por la jefatura de gobierno. También estaremos planteando eso. Y en los demás estados, Fer, agenda de Margarita Zavala. Para hoy domingo estará a las once horas en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Mañana lunes aquí en la Ciudad de México a las siete cuarenta y cinco horas. Y para el martes estará en Ciudad Altamirano, Guerrero, que es un estado gobernado actualmente por el PRI. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a tenerle la información de todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Hoy es Día Mundial de la Educación. Vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Es interesante ver en dónde está parado México, cómo estamos respecto a otras economías, a otras naciones, respecto a los países miembros de la OCDE, con un experto, con alguien que tuvo una agenda importante, que ha trabajado en el gobierno. Vamos a platicar de ello después de la pausa comercial. Siete cuarenta y dos. Estamos en vivo en Grupo.